Un sándwich ¿Qué me querés decir? Nada Pan con semillas Albacca, boconchinos Tomates secos Ok, ya entendí No te voy a dejar más mensajes de vos en el celu Que soy la única que lo hace Bueno, mira, vamos a hacer así Yo a partir de ahora te dejo la llamada perdida Y vos, cuando quieras, me llamás Una, tres, dos Y desde el mismo teléfono Fargo, el pan de hoy